vamos al pollo la sucursal pollo rico asado rostizado la mueblería donde se puede venir a tiene cocate el buenos días para hoy no sale que como mucho para mañana o pasado muchas gracias hasta luego o allá también en la noria vamos a ver gracias a Dios hace mucho, mucho, mucho casi años ya en el momento de salir de compras para comprar lo que yo quisiera era amor de fin adiós ay para casi no voy a ir por los vente, vente, vente aquí la boutique donde encuentra distintos vestidos de vestidos en gala para fiestas vestidos de noche entonces llegamos al al final de hoy en Silao en el centro de Silago de Aguantón